Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto a Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto a tu saludo, llegó a mis oídos. La criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Hermanos, hoy el texto del Evangelio nos recuerda un momento impresionante en la historia de la salvación. El encuentro de Santa Isabel con la Santísima Virgen María y el cántico que se conoce como el Magnificat. Recordemos que hoy estamos conmemorando la asunción de la Santísima Virgen María de los cielos. Pues muy bien, hermanos, este texto habla precisamente de la alegría que siente la Santísima Virgen María. Y proféticamente ella dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. ¿Cuáles generaciones las llamarán bienaventurada? Las generaciones de Dios. Las generaciones cristianas verdaderamente. Porque las que son del espíritu malo van a decir muchas cosas de ella, negativas. Pero las que son generaciones de Dios le van a decir, bienaventurada, bienaventurada. Es decir, por eso nosotros saludamos a esa mujer, porque es profética. Saludamos a aquella dama que le dijo sí a Dios. Dijo sí a la misión. Aquella mujer en la cual Dios quiso engendrar al poderoso Hijo de Dios. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores. La Virgen María nos enseña entonces cómo Cristo también puede engendrarse en cada uno de nosotros. Porque Él lo dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pues hoy el Santo Evangelio nos demuestra la importancia de amar a Jesús. Seguir el ejemplo de la Santísima Virgen María. Y cómo ella también puede cubrirnos con su manto maternal. Esa asunción de la Virgen María es una muestra de que el creyente, que el cristiano, que cree en Dios, que cumple su palabra, alcanzará el cielo. Puede tener dificultades aquí en la tierra. Enemigos, ofensas van, ofensas vienen. Pero, hermano, mantente firme en el Señor. Pídele al Señor, pídele a la Virgen María por tu propia conversión, por tu propia santificación. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, cometemos pecados, hermanos, pero manténgase firme en el Señor, en la Virgen María y pídale el don del arrepentimiento y la conversión. Ánimo, bendiciones.